Paul Fernández para darle, Albertengo espera en el segundo palo, en el primero Bastía, uno que sabe ganar de arriba es Víctor, viene el envío de Paul Fernández... ¡Gol! ¡Federico González! ¡Gol! 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 Fue muy sólido hoy lo de Rafael. Sí, a ver, jugar cada 3 o 4 días para nosotros no es simple, hacemos un gran desgaste en cada partido y hoy se notó. Terminamos con 3 o 4 muchachos ahí en el límite, polaco y serrano que no podían seguir jugando. Pero bueno, contentos por haber pasado este turno. Llegamos a algo que, bueno, para nosotros o para los atléticos es algo histórico, me dijeron que nunca habíamos llegado a esta distancia. Bueno, así que vamos a tratar de respetar hasta lo último esta competencia. Eso iba a decirte, casi sin darse cuenta, ya se metieron en semifinales. ¿De ahora en más? No, sin darse cuenta, no. A nosotros todo cuesta. Enfrentamos un rival que juega muy bien, que te hace hacer un degaste importante para recuperar la pelota. Hoy creo que lo controlamos bien, más allá de alguna jugada. Por ahí nos faltó terminar el segundo gol que nos daba la tranquilidad. Pero bueno, se sufrió otra vez el arco en cero. Y me parece que todas estas cosas ayudan para lo que viene.